...de justificar en esta ponencia, al ser, al vivir, la primera entidad, yo entiendo que de España, o por lo menos de Aragón, que elabora una memoria de sociedad, siguiendo los criterios de la ley de información no financiera y diversidad, que se base en una directiva europea de gran obligación para, sobre todo, para las grandes empresas. Así que las pequeñas y medianas empresas, y luego mucho menos las organizaciones no lucrativas, están obligadas a hacer, pero al vivir un ejercicio de transparencia y responsabilidad, lo ha querido hacer para ejercer también de altavoz y de generar un buen impacto en la sociedad. Pero la clave de esta ponencia es la discapacidad intelectual y de trastornos del desarrollo. La discapacidad se entiende desde un punto de vista político, desde un punto de vista gobernado por la persona, sus familias y su entorno personal. Es importantísimo, desde luego, que los usuarios y todas las personas que estén aquí busquen en Internet, que es a vivir, y podrán entender todo el impacto de esa generación, no solamente en Caratayuz y en la comarca, sino, me debería decir, en todo Aragón, yo creo que incluso en el resto de España, como ejemplo de entidad social que crea buenas prácticas desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la adopción de recursos y de, por supuestísimo, cumplimentar sus objetivos identitarios, su visión y visión valorena, como es, por supuesto, una identidad y una dignidad para las personas, usuarios de Aribil, con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, conseguir que esa atención gire en torno al evitar ese desarrollo y ese sufrimiento que sufren muchas personas con discapacidad cuando tienen que abandonar su entorno más cercano, cuando no son entendidos, cuando no reciben la oportunidad necesaria, y en ese espacio, desde luego, el proyecto de inclusión social de Aribil es absolutamente ejemplarizante con respecto del resto de localidades cercanas y también del resto de Aragón y de España.